Hola, bienvenido a este video donde te explicaré cómo crear los mejores anuncios para Facebook e Instagram. Es una técnica muy sencilla, solamente vas a necesitar tres elementos, los cuales encontrarás dentro de la misma herramienta de anuncios. Importante es que entendamos que estas campañas funcionan para cualquier tipo de negocio, no importa si eres un restaurante, si eres una tienda de ropa o si eres un servicio profesional. Lo importante es que entiendas cada uno de estos tres elementos para sacarle así el máximo potencial a la herramienta y sobre todo inviertas cada centavo de una forma inteligente. Así que vamos al video. El primer elemento que debemos tener en cuenta para poder sacar un buen anuncio es la segmentación. Recuerda que la habilidad especial que tienen los anuncios tanto en Facebook como en Instagram como en el caso también de Google Ads es que tú puedes seleccionar exactamente a quién dirigirle esta publicación. A diferencia del contenido orgánico que llega y se distribuye de una forma natural entre tus seguidores, las personas que llegan por el hashtag, las personas que comparten tu contenido. En cambio, esta alternativa que te permiten las herramientas de anuncio te permiten llegar directamente a la persona que puede comprar tu producto o tu servicio en el momento correcto. La segmentación es muy potente. Primero que todo vas a necesitar crear un buyer persona. Un buyer persona es muy sencillo. Es identificar las características que comparte tu cliente actual. Si ya eres una empresa que lleva tiempo trabajando en el mercado o si eres una empresa nueva puedes crear el cliente ideal al que puede comprar tu servicio o al que le puede gustar tu producto. Importante es que tengas muy claro que los datos demográficos sí son importantes como la edad, el sexo, la profesión. Todos estos datos son importantes pero los datos que son claves para generar anuncios son los datos que van enfocados a intereses. Si la persona está interesada en viajes turísticos, en playa, es muy posible que si tú eres un servicio turístico que está ubicado en la costa puedas dirigirle directamente el anuncio a esa persona. Porque si lo segmentas solamente por un rango de edad o por un sexo, ¿qué pasa? No necesariamente una persona que tenga 26 años, que sea profesional, le va a gustar ir a la playa, tal vez le guste ir a la montaña. Entonces, ¿cómo diferencias a esa persona? A través de los intereses. Redacta un buyer persona, puedes encontrarlo en internet cómo hacerlo, es muy sencillo. Y crea tanto uno femenino y uno masculino para que así puedas identificar muy bien qué patrones de conducta tiene cada uno. La potencia de segmentación que tiene Facebook es tanta que tú puedes enviar este anuncio a una persona que está a punto de dar a luz. O una persona que está cerca de un cumpleaños, que está comprometida en el caso de que seas un producto que funciona para parejas. Es importantísimo que vayas seleccionando las características comunes de ese público y que las lleves luego a una segmentación. La segmentación es el punto central de llegarle de forma correcta a las personas. El segundo punto que debes tener en cuenta es el presupuesto. El presupuesto para seleccionar una campaña está variando según el objetivo que tú quieras. Dentro de Facebook conseguimos tres objetivos principales divididos. Yo los coloco así, ¿por qué? Porque están como reconocimiento, consideración y conversión. Pero dentro de ellos hay sub objetivos que son mucho más específicos. Si tú quieres que la persona te escriba, si quieres más bien que el anuncio le llegue a más personas. O si quieres específicamente vender un catálogo. Dependiendo de cualquiera de estas tres secciones, va a tener un costo mucho más alto. Yo te voy a dejar aquí en la descripción una tabla donde puedes ver el CPC, que es el costo por clic promedio. Y cuál es el CTR, que es el Click to Rate, que puedes tener en diferentes tipos de anuncio. Que es algo importante para definir. En el caso del presupuesto, yo siempre recomiendo que la persona antes haga un sondeo con un presupuesto base. ¿A qué me refiero? Que puedes tomar 10 dólares para hacer un anuncio un fin de semana. Eso es un test, vamos a decir, que salga desde el viernes hasta el día domingo o hasta el día lunes. Con que tú inviertas 10 dólares promediado a tu moneda. Esto te va a permitir identificar. Yo invertí 10 dólares y conseguí estos resultados. ¿Qué es importante? Esos 10 dólares te van a dar resultados diferentes. Si es una campaña de reconocimiento, a que si es una campaña de consideración o es una campaña de conversión. Las más costosas son las campañas de conversión. ¿Por qué? Porque resulta que Facebook entiende como, oye, yo te estoy trayendo clientes potenciales para comprar tu servicio. Por eso tienen un valor mucho más caro. A diferencia de una campaña de alcance y reconocimiento. Donde lo que está buscando Facebook es mostrarle a las personas tu producto, tu servicio. Y así que tú consigas interacciones. Pero fíjate que es un foco diferente. Ya te traigo clientes, ya te traigo posibles clientes. Entonces esto se va gestionando de una forma interesante. Por eso yo siempre recomiendo que hagas primero un test y puedas ir escalando los resultados. Si viste que con 10 dólares tuviste un buen resultado. Desde ese día viernes hasta ese día lunes o hasta ese día domingo. Pero replica eso y pone ahora 20 dólares para el siguiente fin de semana. Y ve cómo se comporta el anuncio. Y así vas escalando 50, 100, 200 dólares. Pero ya tienes como claro cuál es la tasa de resultado promedio que vas a tener. Después existen los públicos similares. Que si quieres que te enseñe cómo realizarlos. Por favor déjamelo aquí en los comentarios. Eso va un poquito más alineado a segmentación. Pero también va vinculado con todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces recuerda que el presupuesto va a ir dependiendo del anuncio o el objetivo que quieras conseguir. Si quieres que veas su marca es mucho más económico que si quieres ya directamente vender en tu catálogo. O generar conversiones en tu página web. Ya sea un registro, ya sea una compra. Recuerda tener siempre esto en cuenta y ir escalando desde un presupuesto base hasta ir viendo cómo se desempeña con 100, 200 dólares tu campaña. ¿Por qué? Porque es importante también estar pendiente a la estacionalidad. No es lo mismo los anuncios que van a costar 10 dólares en marzo, abril a los mismos 10 dólares en diciembre. Recuerda que hay picos de demanda, Black Friday, fin de año, Navidad, Semana Santa, en algunos servicios turísticos. Entonces hay esos picos donde te va a costar más el anuncio y no vas a tener los mismos resultados. Entonces ten siempre esto en cuenta al momento de crear una campaña. Ahora vamos con el tercer punto. El último pero no menos importante es el anuncio en sí. Para tener una campaña exitosa debe ser tu anuncio lo más claro posible y lo más llamativo. Recuerda que tu anuncio va a competir contra otros en toda la plataforma de Facebook. Entonces adaptar tanto el video como la fotografía como las infografías como los carruseles te va a permitir tener un desempeño mejor que tus competidores. Algo importante y es que no es tan cierto lo que dicen muchos expertos de que los videos tienen mayor alcance o mejor resultado. Tenemos clientes dentro de la agencia que les funcionan muy bien los carruseles pero los videos no tanto. O también en el caso de las infografías que nosotros realizamos para los productos de algunos clientes. Sobre todo en servicios funciona mucho el tema de las infografías. Permite conectar mucho más con la persona que ve el anuncio en las redes sociales. Otra cosa importante es adaptarlo a las diferentes ubicaciones. No es lo mismo usar una pieza para carrusel o para fit que utilizar esa misma pieza para historias. Las historias tienen unas dimensiones muy específicas o sea es una dimensión vertical. En cambio si tú vas a hacer una imagen para el fit de Instagram o el fit de Facebook tienen un tamaño muy específico. Claro Facebook e Instagram van a intentar cuadrarlo pero no vas a tener el mismo rendimiento. No vas a aprovechar muy bien los espacios. Entonces si tienes un diseñador o utilizas canvas para diseñar trata de ajustarlo siempre a las medidas de las ubicaciones donde va a aparecer tu anuncio. Si vas a hacer un anuncio multi ubicaciones importante que crees la versión para el fit de Instagram, para el fit de Facebook, para las historias. Las historias si son como el mismo tamaño tanto si es para Facebook como es para Instagram. También si va a ser para el marketplace tiene que tener un tamaño específico. Si va a ser para la parte lateral de Facebook si estamos hablando del computador. Entonces importante es primero cómo se construye un buen anuncio. Debe tener un llamado a la acción o CTA muy claro. Que la persona entienda si es un descuento, si es un cupo limitado, si es este por tiempo limitado también. Si estamos hablando de que es un 2x1. Que a la persona le quede claro de una vez qué es lo que tú estás ofreciendo. No trates de promocionar en el sentido de conversión anuncios o imágenes que ya hayas publicado en tu fit. ¿Por qué? Porque la ventaja que te dan los anuncios es que tú puedas seleccionar tus propias imágenes sin tener que pasarla primero por el fit. Sino que ya va dirigido específicamente a un anuncio. Entonces crea imágenes, crea videos que vayan específicamente a convertir a tu cliente de la plataforma en donde elijas. Es importante tener eso en cuenta. El llamado a la acción, que sea muy claro. Seleccionar una imagen específica para ese público. Si estamos hablando de que es una mujer o productos para la mujer, trata de que en la imagen aparezca una. Igual si es un producto para caballeros, si es un producto para niños, contextualiza a la persona. No trates de embutirle una imagen al cliente que no es llamativa o que está fuera de contexto. Yo siempre recomiendo que evites lo más posible en el caso de los anuncios usar imágenes de stop. Trata de invertir en tu fotografía si así puedes. ¿Por qué? Porque esto va a conectar más con el usuario. Importante también, o el tercer punto que te recomiendo para los anuncios. Recuerda, llamado a acción clave. Las ubicaciones y medidas claras. Y por último, la parte de un texto atractivo. Trata de dar la mayor cantidad de información clave o clara dentro del copy. Si haces envíos a donde los haces. Si tiene algún catálogo específico. Si tienes adicionalmente un atributo que te resalta de cualquier anuncio que pueda ver la otra persona sobre tus competidores. Entonces, importante también es que ese texto sea lo más corto posible. Recuerda que es un anuncio. Entonces, entre dos párrafos ya está muy largo. Y también utiliza hashtag para que sea lo más... Estos hashtags no tienen tanto peso. O sea, tu publicación no va a aparecer en el área de hashtag. Pero lo va a hacer parecer orgánico. Entonces, a veces la persona no lee la palabra publicidad que aparece arriba. Entonces, es importantísimo. El anuncio debe estar generado para la segmentación que tú elegiste y el presupuesto que tú elegiste. Estos tres puntos se unen para hacer la mejor campaña posible para ti. Ahora que ya conoces cómo generar una campaña de anuncios efectivo. Cuéntame cómo lo vas a aplicar. También déjame abajo en los comentarios de qué es tu empresa. Si ya has hecho anuncios. Si ya has utilizado el botón de promocionar. Ese botón que no da los mejores resultados para los emprendedores. Y que muchas personas lo utilizan. Lo que están haciendo es quemar su presupuesto. Entonces, cuéntame cómo vas a crear tus anuncios. Nos puedes escribir y nosotros te daremos retroalimentación con todo el gusto del mundo. Recuerda que en este canal vas a encontrar información sobre emprendimiento. Sobre marketing digital y producción. Así que suscríbete. Activa la campanita para que sepas cuándo publicamos un nuevo video. Todas las semanas estamos cargando contenido de valor para ti emprendedor, para ti empresario. Mi nombre es Antonio Alarcón. Así que nos vemos en el próximo video.